Hola ficusianos Hoy vamos a empezar una nueva serie ¿De que vendría a ser? ¿En que consiste este puto juego? Bueno, se trata de que tu eres un puto cubo que va Derecho Y tienes que ir saltando Obstaculos Lo va esquivando, va subiendo, va bajando E intentas no morir Lo cual es algo dificil Bueno, sin nada mas que decir Comencemos Y bueno, esto es el juego Este es el Este es el super menú Yo ya me pase este nivel Para comenzar Y en el segundo le dejé a media Porque me estaba hartando por unos temas personales Y bueno, pasemos al tercer nivel Ya que ya voy probando este juego Hace mucho tiempo y No se, a mi me parece medio fácil Y bueno, esto siempre voy a ganarse Mis amigos juego a esto Bueno Voy a decir Los putos niveles combinan tan Los putos niveles combinan tan bien con el puto juego Va este puto juego no es Puto Bueno, puto seria fácil Un color ¡Muy! 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 ¡Dale! Puto No te choques La moneda No En serio Se me salió juego querido querido No Estamos mal No 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 Música ¿Por qué cuando levanto la mano de mierda? Música 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 Muy bien Ahora la cosa si va a ser, en serio En serio No Que putamente hermoso que es esto, en serio Ustedes lo deberían probar Ustedes mismo Música 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 Si, si, si Música Música Nooooo Nooooo 24, 24, 24 César puede ser Me quedo, entonces acabo de la manera que no lo puedo conseguir nunca No, 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 no Eso es lo que pasó por la nota, la puta pavo Oh, sí, la puta moneda Voy por ti, voy por ti, puta moneda No eres puta moneda, no son fácil Puta, 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 puta Sí, jeje Tengo una moneda, sí, 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 sí Sí, sí, sí Que culo de alguien Nooooo Oh, un error Es un par Es todo lo mismo, siempre se repite Sí Oh, sí Oh, 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 oh Get up, puta moneda Sí Ehhh Sí, 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 sí Si, 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 si ¿Bien? FIinco No levantes tu brazo ¿Qué? QUE DRAGO? MIERDA RECOÑA QUE TE ME PARIO LA MONEDA SALTO BAJO SALTO 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 BAJO BAJO NO ESTO ME PASA, ESTO ME PASA POR HACERME EL PRO EN UN JUEGO QUE ME PASA A PENAR UN PUTO DÍA NOOOO HAHAHAHA Miren, se va se va se va se va Sinson SON Mwir M extraordinary Y H Filip D kan D J Y ¡Oh! ¡Oh, no! Música 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 Porque si me muevo La cago Estoy re duro Y me encanta estar re duro Porque soy re duro Y amo ser duro Y me gustan las cosas duras Duras Si, cada poco Cada poco, cada poco Cada poco, cada poco Si, 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 si No puede ser 49 veces me falle Y bueno chicos Si quieren algo Si quieren mas Denle like, suscribanse, comenten Y compartan el video Ahora si Bye bye